Hola, buenos días, queríamos darle las gracias a la Fundación Mar de Chile, junto con los chiquillos del Liceo Técnico de Valparaíso, por brindarnos esta experiencia, tanto en kayak como en el velero, y eso, muchas gracias, la experiencia estuvo maravillosa, ¿cierto chicos? Sí, muy agradecidos y feliz de haber venido. Hola, mi nombre es Keynes Fernández, Liceo Alfredo Nazar, y la pasé excelente en esta experiencia, de Fundación Mar de Chile. Me llamo Denise Poblete, vengo del colegio Alfredo Nazar Férez, y anduvimos en Vela, en España, y nos tirábamos, nos tirábamos, me fue la muy buena. Hola, Sergio Travesández, y me agradeció de esta oportunidad de venir a navegar, y un agradecimiento a Mar de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!